Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Santo Tomás Moro, al llegar al pie del cadalso, es decir, del lugar donde lo iban a ejecutar, le dijo al que lo acompañaba, Ayúdeme a subir, que para bajar no te voy a pedir ayuda. Y, dirigiéndose al verdugo, le comentó, Anímate, hombre, y no temas cumplir con tu oficio. Mi cuello es corto, procura no darme una cortada torcida, que podrías quedar mal delante de todos. Y luego añadió con humor, Y aparta mi barba, a mí me daría pena que la cortases. Esta barba no es reo de alta traición. Hasta aquí este corto ejemplo. Es realmente fuera de serie, impresionante, Que una persona que está a punto de morir, como fue el caso de Santo Tomás Moro, Que iba a morir ejecutado delante de la gente, Le iba a cortar la cabeza. Él mantuviese ese ánimo y ese humor. ¿Eso es fruto de qué? Fruto de la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él es el don de alegría. Él nos da alegría. Nos da ánimo en medio de las dificultades. Evidentemente es un don muy especial para llegar al momento de la muerte, Y ser muerto por odio a la fe. Y tener este ánimo y esta alegría. El católico siempre debe ser alegre. Siempre debe estar con una sonrisa en los labios. Porque pase lo que pase en esta vida, Lo que nos parece bueno o malo, Si lo ofrecemos a Dios, Si nosotros somos sumisos a la voluntad de Él, Todo, todo lo que nos pase es para nuestro bien, Es para nuestro beneficio. Mismo una enfermedad, Mismo una situación calamitosa, Un revés económico, lo que sea, Dios permite por algo. Y ese algo es por nuestro bien. Nos va a hacer bien eso. Y esa alegría la debemos tener siempre. Pidámosle a la Santísima Virgen, Para que ella nos dé ese ánimo y esa alegría, En todas las dificultades, Y también en aquellas alegrías que Podamos tener en esta vida legítimas. Pidámosle a la Virgen Santísima, Causa de nuestra alegría, Que siempre mantenga nuestra alma Con fuego, con entusiasmo, Con fervor, con dedicación, Con énfasis, con resolución. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, Vuelve a nosotros de esos tus ojos misericordiosos, Y después de este destierro, Muéstranos a Jesús, Fruto bendito de tu vientre. O clemente, O piadosa, O dulce siempre, Virgen María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo, Así sea. Muy buenas noches con María. Salve María. El Señor Jesucristo de los Santos 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 de los